Y la Secretaría de Infraestructura le salió al paso a las protestas por la ampliación de la avenida 34. Aseguró que por cada árbol que deba ser trasladado, ellos sembrarán tres más. El proyecto inicialmente, como fue adjudicado en el año 2015, tenía un aprovechamiento de más de 500 árboles. Nosotros empezamos a hacer ajustes y revisiones con todo el equipo ambiental y forestal para tratar de proteger el mayor número. Y disminuimos de esos 500 árboles o de más de 500 que se tenían en su momento a los 133.